Me and you Anteriormente en Resident Evil Revelations ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí ¿Qué pasa con Beltro? Adelante Vamos de cabeza al infierno Es un dispositivo de seguridad Significa que podemos rapiñar los datos del avión ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Jefe, ¿ya sabe algo de Jill y de Parker? Su investigación los ha llevado al mar Pero hemos perdido el rastro del barco ¡Aquí Jackass! Tengo las coordenadas del barco, se las estoy enviando No está tan lejos Palabla gris, coordenadas recibidas Nos queda muy poco tiempo A la izquierda Brian, vamos para allá A la izquierda ¡A la izquierda! Oceo de junio Tu ista tu parte en unos dos A vuppen comincero ¿Qué me pasa? Gracias por ver el video. ¿Dónde podrían estar? En cualquier parte, así que empecemos. ¿Cómo piensas encontrarlos? No lo sé. Buscaré en todas las salas. Genial. ¿Y si Mertrón los encuentra antes? Los capturamos y los encerramos. ¡Gracias! Es una nueva mutación. La reacción a un nuevo dios. Yo sabía que ocurriría esto. ¡Viva la tuya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señor, ¿qué pasa en este barco? Espero que Jill y Parker estén bien. ¡Adelante! ¡Aquí Jackass! ¡Dame un informe! Hola, ¿alguna idea de dónde puedo encontrar a Parker y allí? ¿Y Jessica? Eh, sí. Eh, un momento. A juzgar por el estado del barco, creo que tenemos un problema con los motores. Estarán en la sentina del barco haciendo que funcionen de nuevo. Parece lógico. Vamos para allá abajo. ¡Suscríbete! 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 Estoy segura de que aquí hay algo. ¡Ves! ¡Te lo dije! ¡No te regodes! ¡Dispara! ¡Venga ya! ¡No te pierdas a mi bicho feo! ¡No te pierdas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La sala de máquinas está por aquí! ¡Deprisa! Aquí no hay nadie. Pero bueno, ¿a dónde vas, Jill? ¡Suscríbete! 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 ¡Pan comido, eh, Jill! Aunque un poquito incómodo. ¡Sigue inundándose! Ya hay electricidad. Bajaremos un amparo desde la sala de control. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Webun, pantallaanaor y abrazo! ¡ская! ¡Gracias! La luz ha vuelto, podemos usarla Muy bien, de momento con eso basta Comprobaré el sistema de control Maldita sea, hay señal Quizá la antena esté averiada Está en la plataforma de observación Tal vez tenga arreglo Habrá unas vistas preciosas Seguro Vamos allá La cubierta de observación Podemos subir allí desde el hall ¿Lo ha detenido? El agua sigue... No pasa nada, el manparo está cerrado Solo hay que esperar ¡No pasa nada, ¿verdad? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! No, estamos en el Quince Miravis Bueno, Quint dijo durante su investigación que había dos barcos Debéis de estar en el barco gemelo del Quince Novia Tal vez Jill y Parker estén atrapados en ese barco ¿Ha podido localizarlo? No, pero tengo en ello a mi mejor gente No ha pasado demasiado tiempo, ¿verdad? Exacto, es posible que hasta hace unas pocas horas los barcos viajaran juntos Buscad en la zona a ver qué encontráis Entendido No, 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 no Sí ¿Tienes idea de qué trama dentro? Además de hacernos ir de un lado para otro para marearnos ¿Quién sabe? No sabemos nada de ellos desde aquel vídeo Sí, no me gusta Cuanto antes lleguemos a la cubierta y contactemos con la central, mejor Al menos espero que sepan ya dónde está Chris ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¿Has oído eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Se mueve! Bien, ya podemos ir a la cubierta de observación. ¿Pero qué? Hay algo ahí arriba. ¿Qué diablos es eso? ¡Mátalo! ¡No tenemos tiempo de charlar con él! ¡Cabronazo rastrero! ¡Chópate esta! ¡No se excede la carga! ¡Más! ¡No se excede la carga! ¡No! Joder, esto es muy chungo. ¿Se ha ido todo despejado? Ah, vale. Por fin hemos llegado. Y es de noche, así que no se puede ver nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Creo que nos siguen los pasos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hay que hacer para matar esa cosa? ¡Suscríbete! 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 las conexiones de la antena. 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 ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que es una trampa? Jefe, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre, jefe? Díganos algo. Un momento, tengo que atender algo urgente. No, espere. Director O'Brien, recibimos una llamada urgente de la FSE. Hay movimiento de satélites. ¿La Fuerza de Seguridad Europea? Continúe. Sí, señor. Parece que el integrador de energía solar de Terragrigia está siendo reactivado. Eso es, que la función ha empezado. Parece que alguien ha encontrado el Queen Senovia. Has cambiado bastante poco. Parker. Central, ¿qué está pasando? Se va a desatar un auténtico infierno. La matriz de energía solar se ha activado. Están apuntando a las guaridas de Beltro en el Mediterráneo, camufladas como cruceros. Los satélites que destruyeron Terragrigia. Están justo encima. No pueden ignorar el Ultimátum sin más que aniquilar este barco. Jefe, tiene que sacarnos de aquí. Lo siento. Pero no puedo autorizarlo. No puedo autorizarlo. Gracias por ver el video.